Buenas noches a todos. La magia Top Queens se ha hecho realidad aquí en Castellón. En primer lugar quiero daros las gracias a todos vosotros por esta fabulosa acogida que habéis tenido. Estamos en nombre de Top Queens de la marca, de nuestra presidenta Joana Manzanaro y su marido Alfonso Bayón, consejero delegado de la empresa y resto del equipo de Top Queens. De verdad quiero transmitiros de todo corazón que es súper importante que apoyéis estas iniciativas, que apoyéis a Nuria y a María Ángeles en este nuevo proyecto, que son dos mujeres valientes y emprendedoras. Quiero un aplauso para ellas. Deciros que estoy muy orgullosa de pertenecer a una empresa como Top Queens, que llevamos más de 50, esta es la tienda número 53 en toda España, que estamos ofreciendo y dando muchísimos puestos de trabajo, que como están las cosas es una maravilla y poder ayudar a la gente sobre todo cuando más lo necesita. Pediros por favor que sigáis viniendo, que renovamos colecciones todas las semanas, que siempre vais a encontrar novedades. Tenemos tendencias, o sea, estilos para todo tipo de mujer, no importa la edad. Seguro que vais a venir y María Ángeles y Nuria os van a atender fenomenal y bueno, las vais a adorar igual que nosotros y vais a ser clientas desde hoy, estoy segura. Bueno, no quiero enrollarme más porque hay muchísima gente que estáis deseando escuchar a nuestro embajador José Manuel Soto, pero antes tengo que dar paso a las propietarias, lo siento, me he olvidado de una cosa muy importante, tengo que echar para atrás, es el montaje y todo lo que veis se ha hecho con muchísimo, muchísimo trabajo. Por el equipo, por mi compañera Gloria que lleva aquí una semana montando, no me quiero olvidar de ella porque ha hecho un montaje fabuloso y quiero un aplauso para ella también, que todavía está por ahí dentro. Y ahora sí, os dejo con Nuria y María Ángeles y en muy poquito ya empezaremos con la actuación de José Manuel Soto. Gracias a todos, de corazón, gracias. Hola, buenas noches. Es la primera vez que hablamos en público, ¿eh? No sé qué me encuentra. Nada, simplemente damos las gracias a todos por venir. ¡Qué malo sea! Nos esperamos por aquí y nos atenderemos lo mejor posible. Gracias a todos. Igual, como ha dicho mi compañera, quiero darles las gracias por vuestro apoyo en esta inauguración de nuestra agenda. La hemos montado con muchísima ilusión y que muchísimas gracias. Gracias.